El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Morelos, Rodrigo Peña Cepeda, alertó que han identificado casos en los que falsos gestores continúan engañando a la gente, ofreciendo beneficios de programas a cambio de cobros. Dijo que han encontrado casos en donde los defraudados obtuvieron hasta 35 mil pesos a cambio de formatos, los cuales son entregados de manera gratuita en la delegación y solo implican solicitudes, es decir, no garantiza su inclusión en los padrones de los beneficiarios. El funcionario federal apuntó que no hay registro formal ni denuncias por parte de la institución porque estos procesos deben ser iniciados por los directamente afectados. Hace momentos nada sobre casos en los que han identificado que había organizaciones o particulares cobran los procesos de desagradura. Si nos pueden pedir más sobre esta información y si ustedes ya iniciaron una denuncia formal contra estas personas. De manera particular ha habido muchos casos, por medio de organizaciones civiles me hemos detectado, hemos escuchado de parte de muchas personas pero no ha habido, ese es el problema, que no hemos tenido una denuncia formal a petición de parte de las personas, de los afectados y de los beneficiarios. Por ello es que nosotros estamos promoviendo esta campaña de transparencia para alentarlos a que se acerquen a la delegación, para sentarlos, alentarlos a que vengan con nosotros y que nosotros podamos canalizarlo con la autoridad competente para que ellos puedan determinar cuál es la situación de ciertas personas. Nos hemos topado con recibos que han entregado incluso personas en medios de comunicación que hemos visto, en redes sociales y en ese sentido creo que es algo con lo que tenemos que acabar. De igual modo pidió a la población no caer más en estos engaños y acudir personalmente a las oficinas para corroborar la información que les proporcionan ciertos grupos o personas y no pagar nada, pues estos trámites son gratuitos. Con información de Tlaoli Preciado e imagen de Hoppera, la Unión de Morelos.